No, pero próximamente ¿Qué hay? Él es Tito Oye Tito, ¿qué onda Tito? Aquí andamos No están echándole Tampoco están loqueando ¿Qué salden? ¿Qué hay? Nada, aquí la raza La raza no quiere jalar tú, Oscar ¿Quién dijo que no? Ya te digo, en el rancho no quiere jalar tú, Oscar No quiere jalar nadie la raza Ni las muchachas quieren jalar Por más que uno le avienta piropos Y piropos no jalan Él tiene bonitos piropos, ¿eh? Sí, a ver A ver, uno, va, va Uno, uno bonito ¿A quién se le dedicas aquí? A en general, para todas las muchachas A en general, para todas las muchachas Ay, qué lindo ¿El general? A tu general ¿El general? ¿Villa? ¿Villa? ¿O no Villa? ¿Tú Villas en la noche o Villas en el día? El general Escobedo Escobedo Saludos al general Escobedo Si nos está viendo, saludos General Terán General Terán Yo soy de allá ¿Ah, sí? Terán Terán, para adentro Dos cuadritas más Al general I Al general I Al general I También También al general En general En general En general Saludos para el general Ah, ese sí ¿Qué significa C-S-I? Pues no sé, pero se ve chido ¡José! Aprovecho Aprovecho este momento Aprovecho esta ocasión Para decirte que tu cuerpo Necesita un revolcón ¿Qué pasó? No, a ver, Michel ¿Tú qué opinas de ese piropa? ¿Qué es un grosero? Ajá ¿Qué es un grosero? Eso No, un grosero ¿Qué es un grosero? Sí ¿Qué es un grosero? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un grosero? ¿Qué es un grosero? Pues que la... O sea, pues como tú Para que no seas un grosero Porque la engrosas No, no, no No, no No, no Grosero es que Que eres una persona Que la engrosas No, que Que oféndese a las personas Oféndese a las personas Ay, ¿qué ofendan a las personas? Oféndese a las personas ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, sí A las mujeres A lo mejor hay que enseñarle A decir piropos de aquí Ya no tanto de rancho Sí Ya, de ahí ya no Vamos a ir a un corte comercial ¡Vámonos! No, 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 no Aquí mismo, mi querido Ahorita que regresemos Va a estar cambiado, ¿ok? Ah, bueno Si les quedamos Vamos a corte, muchachas ¡Báilele! ¡Ay, hijo de suena! ¿Qué te trae por aquí, Tito? ¡Vine! ¡Paniqueada! ¡Pues un camión! ¡Ah! Fue lo que te trajo por aquí ¿Taco por aquí un camión? Hombre, pues sí Porque ya el caballo Que pregunta tan tonta Exactamente, señor ¿El caballo se echó? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Hombre, ¿qué te cuento, Oscar? ¿A quién? ¡A ti! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿A quién se echó el caballo? ¿A cuál caballo? ¿A cada caballo? El que se echó El del camión ¿Apostó? Se acostó Bien ¡Pues qué trae! ¡Si ya no entendí! Es que usted dijo que se echó, Tito Se echó de acostarse El caballo Así está la cosa Así está Así está Ya lo entendió, Tito Y por eso viene el camión Ahí está Ahí está Ay, eso Venga Fue niño Y dije A lo mejor le sabe A lo mejor te dijeron En el rancho No, no, no ¿Qué bien esa plática? Dice la raza Que canta, Oscar Sí, canta Que canta una canción ¿Cantará que sí canta? Que cantas, Tito Tengo uno que es imitación A ver O sea, tengo como doble ¡Oh! Puedo hacerlo de Alberto Cortés Y el otro, Valentín Vizalde Así Arremetación Dice, oye, Tito Que tú imitas Dice la raza Aquí empieza más o menos así Empieza No me vas a reír, ¿eh? No, ¿cómo crees? Mi madre y yo lo plantamos En el límite del patio Donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo Yo tenía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo tenía ¡Ja, ja! Cinco años Era apenas una rama Al llegar la primavera Abonamos bien la tierra Y la cubrimos de agua Con trocitos de madera Hicimos una barrera Para que no se dañara Ahí va, Valentín Mi árbol brotó Mi infancia pasó Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahí estamos ensayando ya Para que, 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 que cantas No, no, no Y cuando está en la casa De Oscar Burgos Mera, en el hogar de la comedia Ahí cantamos de las grandes De las grandes Oye Oscar, hombre ¡Qué bueno que te veo! A ver Lo que pasa es que Andaba mal en la vista ¡Ja, ja, ja! Andan los maestros Ahí en el rancho Sí Andan los maestros Para ver que tanta cultura Tenemos ahí en el rancho Sí ¿Quién estudió? ¿Quién estudió? ¿Qué sabe? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Claro, pues hace bien, ¿verdad? Sí Y andaba una maestra ahí Y llegó al rancho Y nosotros estábamos echándole Estaba mi compadre Rubén Estaba el Burras Estaba yo Y dos compadres atrás Haciendo carne asada Sí Y llegó la maestra Buena la maestra Buena Para dar clases Para dar clases Sí, buena para dar clases Ah, ya, también Ni se ve que tanto saben aquí Pregúntenos lo que quieran Aquí en el rancho Nos vale Wilson todo ¡Oh, ja! A ver Dígame algo Redondo Así bonito, esférico Que tenga pelos ¡Ah, caray! Fui asustado tú, Oscar Y dice mi compadre Rubén ¡Oh! Por los cocos Mi compadre Rubén Es bueno Bueno Es cierto A mí eso cuando los pelan Lo de adentro Es una bolita Pero tiene como pelos Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí Una que otra Yo conocí un chorro De cocos No, no Pero ya Ah, no De esos cocos no Los borré de la lista De cuadernos Los cocos De acá De pelos Para comer ¡Ya! Porque andas preguntando Algo redondo Algo esférico Que tenga pelos Por los cocos Los cocos Muy bien Oye, mi compadre Burras Y si no Pues las bolas de tenis Ah, también Sí, es cierto Tienen Es verdad Sí Tienen pelitos así Redondos pelitos también Sí, sí, es cierto Y se me queda viendo Y dice Tú, Tito Y dije ¡Ay! Lo que le decía tú, Oscar Y volteo con mi compadre Ni sabe No te hagas Dime algo redondo Que tenga pelos Y le dije Pues las bolas de billar Las bolas de billar Lo mismo dijo la maestra No, eso no, ¿verdad? No Me dijo la maestra Y me dice ¿Cómo que las bolas de billar, Tito? Las bolas de billar No tienen pelos Están lisas Y dice No Le digo Compadre billar Enceren las bolas Sáquate de aquí Lárgate de aquí Lárgate Lárgate de aquí ¿Pero por qué nos vienes A contar las cosas aquí, hombre? Sácate de aquí Lárgate Chihuahua Bueno, puro loco Bueno, pues es que no conocemos A su compadre Villar No, no conocemos a Villar Están bien peludos ¡Ay, no!